¡Broomies! ¡Impostor en la ciudad! ¡Qué miedo! ¡Déjenme bajar de aquí, por favor! ¡Bungie! ¡Solo espero un poco más! ¡Voy a buscar a los adultos! ¡Oh, Rangers Junior! ¡Justo a tiempo! ¡Por favor, salven a Bungie! ¡Bungie, ¿estás bien? ¡Pensé que estaba perdido! ¡Bungie, ¿estás bien? ¡Solo un poco más! ¡No puedo soportar! ¡No tengo más fuerzas! ¡Oh, los Rangers Junior! ¡Por favor, ayúdennos! ¡La rueda de Jerry se quedó atrapada en una roca! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Oh, no! ¡Oh, qué debo hacer! ¡Mi pan se quemará! ¡Pity, ¿estás bien? ¿Qué es todo este desorden? ¡Los Rangers Junior! ¡Ellos lo hicieron! ¡Muy buen trabajo! ¡Falsos Rangers Junior! ¡Doctor Wolf, usted realmente se superó esta vez! ¡Si los falsos Rangers Junior siguen causando problemas, terminarán siendo odiados y desterrados de la ciudad! ¡Así dejarán de interferir y entrometerse en nuestros planes! ¡Uf! Ya no nos haremos la vista gorda con los Rangers Junior! ¡Sí, así es! ¡Oh! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Está pasando algo? ¡Ahora miren la ciudad! ¡Los Rangers Juniors son responsables de que todos estos niños estén lastimados! ¡Algo realmente malo podría haber ocurrido! ¿Qué? ¿Los Rangers? ¡De ninguna manera! ¿Están seguros que no se equivocan? ¡Es verdad! ¡Los Rangers me dispararon un cañón de agua! ¿De qué estás hablando? ¡No hay forma de que los Rangers hagan eso! ¡Es verdad! ¡Incluso le dispararon un láser a Bungie! ¡Y Jerry dijo que también a ella! ¡Oh! ¡Jerry! ¿Eso es cierto? ¿Seguro que lo hicieron? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Estoy segura! ¡Estaba tan asustada que casi me desmayé! ¡Esto es demasiado! ¡Debemos asegurarnos de que nunca vuelva a suceder esto! ¡Hay que echarlos de la ciudad! ¡Correcto! ¡Echarlos! ¿Qué? ¿Quieren echarlos de la ciudad? ¡Todo el mundo, por favor cálmense! ¡Probablemente no lo hicieron los Rangers! ¡Debemos desterrarlos antes de que ocurra algo más serio! ¡Sí! ¡Estoy de acuerdo! ¡Échenlos! ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Todo el mundo! Personalmente haré una investigación completa sobre el asunto. ¡Por favor, váyanse a casa! ¡Tienen que ser falsificaciones! ¡Debe haber aparecido alguna clase de impostores! ¡Ah! ¡Qué injusto! ¡Realmente no fuimos nosotros! Lo sé, lo sé. Ustedes niños nunca harían esas cosas. No tienen que convencerme. ¡Esto es tan molesto! Después de todo el esfuerzo que hicimos para protegerla, ni siquiera confían en los Rangers. La verdad saldrá cuando capturemos a los impostores. Así que no se preocupen. ¡Curran! ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Qué está sucediendo?! ¡Es fuego! ¡Los Rangers están atacando la ciudad! ¡Huyamos! ¡Tenemos que decirle al jefe McTiger inmediatamente! ¡Ah! Los impostores que han causado problemas son Rangers Jr. falsos enviados por el Dr. Woof. ¡Así que son falsos! ¡Esa pandilla ha ido muy lejos! ¡Qué desalmados! ¡Pensar que nos engañaría! ¡No dejaré que se salgan con la suya! Los Rangers Jr. falsos están atacando la ciudad. Deben apurarse, salvar la ciudad y derrotarlos. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Qué haremos! ¡Por ahí! ¡Aquellos bebés están en peligro! ¡Todo el mundo atrás! ¡Nosotros los salvaremos! ¿Qué? ¿Ustedes causan todo este problema y ahora están aquí para salvar sus vidas? ¿Qué? ¿Creen que nosotros hicimos esto? ¡Exacto! ¡Lo vimos todo! ¡Ustedes encendieron en fuego la ciudad! ¡No! ¡Realmente no fuimos nosotros! ¡Fue un escuadrón falso! ¡Por favor, deben creernos! ¡Los chicos malos hicieron versiones falsas de nosotros! ¡Silencio! ¿Piensan que creeríamos sus mentiras después de todo eso? ¡Ya no queremos a los Rangers Jr. pues nos ponen a todos en peligro! ¿Ustedes ya no nos necesitan? ¿Cómo pueden decir eso? Después del arduo trabajo que hemos hecho para protegerlos del peligro, ¿saben todo lo que nos esforzamos? ¡Esto es demasiado! ¡Igual destruyeron todo! ¡Estamos mejor sin Rangers Jr. que arruinen la ciudad! ¡Sí, claro! ¡Váyanse de una vez! ¡Por favor, tienen que creernos! ¡Esos bebés están en peligro! ¡Debemos darnos prisa! ¡No los necesitamos! ¡Podemos salvarlos nosotros! ¡Pueden largarse! ¡Sí, y no vuelvan! ¡Basta! ¡Estoy harto de esto! ¡No quiero ser un Ranger Jr. inútil! ¿Por qué? ¿Cómo es que nadie nos cree? Si es lo que en verdad quieren, está bien. A partir de ahora, Ciudad Zippy ya no tiene Rangers. ¡Finalmente ustedes acabaron con los Rangers Juniors! ¡Woof! ¡Ahora podré reinar sobre Ciudad Zippy! Decidimos no participar en ninguna misión. Los Broomies de la ciudad dijeron que nos fuéramos. ¿Qué están diciendo? Esta es una situación de emergencia. Deben ir y salvar la ciudad. ¿Por qué deberíamos? Todos nos odian de todos modos. Dijeron que no necesitaban a los Rangers Jr. y que no regresáramos nunca más. Pero todo esto es un gran malentendido. Primero deben salvar la ciudad de este peligro. Lo sentimos. Pero ya no somos Rangers Jr. Niños, no pueden irse. No se puede abandonar la ciudad en los tiempos más difíciles. ¡Niños, regresen! ¡Regresen! ¡Cuidado! ¡Todos huyan! ¡Ayuden a Bungie! Los Rangers Jr. deben estar muy enojados con nosotros. ¡Sálvame, por favor! ¡Detén esto, Junior Ranger! ¡Soy yo al Dr. Wolf! ¡Miren quién es! ¡Es Wolf! ¿A quién le importa quién es? Mientras detenga a los Rangers... ¡Ahora cuídense, Rangers Jr. Cañón Wolf! ¡Fuego! ¡Oh! ¡Yujú! ¡Derrotó a los Rangers Jr.! ¡Sobrevivimos! ¡Gracias a Dios! No podemos agradecerle lo suficiente. ¡Gracias, doctor, por salvar nuestra ciudad! ¡Sí! ¡Tres urnas para el Dr. Wolf! ¡Hip! ¡Hurra! ¡Hip! ¡Hip! ¡Hurra! ¡Hip! ¡Hurra! ¡Hip! ¡Hurra! ¡Hip! ¡Hip! ¡Hurra! ¡Ayudaré a que Ciudad Zipi sea un lugar pacífico! ¡Vaya! ¡Hip! ¡Hip! ¡Hurra! ¡Hip! ¡Hip! ¡Hurra! ¡Hip! ¡Hurra!